Hola amigos de Sabor en Casa, los invito el día de hoy a que vean la receta que voy a preparar. Mi nombre es Santiago Peñuela y el día de hoy vamos a preparar un poke bowl. A continuación vamos a hacer la preparación, vamos a comenzar con la preparación del salmón, que es básicamente lo principal, que es nuestra proteína principal. Vamos a marinarlo con unas cucharadas leves de salsa ponzu. Ahorita, como bien dije, es una salsa que es japonesa utilizada en varias preparaciones para atunes, pescados y demás, para poder darle un buen sabor y un buen toque. Se le echa cebollín y vamos a revolver lentamente. Básicamente, esto es el marinado, es un poke bowl, que es lo que ahorita se está estandarizando y se está poniendo de moda en todo lado. Básicamente, el poke bowl que vamos a hacer hoy es un sushi, que es un sushi deconstruido. Entonces, básicamente, es un sushi que está sin su alga y está por partes. La idea de un poke bowl es que se vea cada ingrediente y darle un toque final. En este momento, tenemos aquí nuestro plato, donde vamos a hacer la preparación y vamos al emplatado. Cogemos aquí, limpiamos nuestra cuchara. Como todos, o la gente que conoce el sushi o le gusta el sushi, muy bien sabe que el arroz es algo avinagrado. En Japón se conoce este arroz como gohan. Eso quiere decir en español o en latino que es arroz con vinagre. Básicamente, eso es lo que quiere decir en Japón el arroz de sushi. Básicamente, vamos a seguir a montar el salmón en la mitad. No hay ninguna presentación específica para este salmón o para este plato. Es la preparación y la presentación que tú le quieras dar. Es autónomo cada persona de montar el plato. Y básicamente, acá utilizamos productos frescos, muy frescos, para darle un toque único a la preparación. Esa es la idea también de un buen sushi. Que todo sea fresco, que todo sea preparado a la minuta. Así como lo estamos haciendo aquí. Esto es una preparación de cocina fría, la cual estamos implementando. Para que la gente se anime a hacer en la casa este tipo de preparaciones que ven imposibles. Y que pronto, en medio de todo, no es tan difícil. Sino es tener algunos ingredientes que puedes conseguir en cualquier supermercado. Ya puesto el arroz y el salmón, vamos a seguir con el aguacate. El aguacate es un producto muy bueno. El cual te aporta muchos beneficios. Básicamente, vamos a darle un toque. También, como todos han visto en los sushis y en todas las partes, que tienen acompañamiento de aguacate. Y es algo que le gusta a la mayoría de gente. No puedo decir que a todo el mundo, pero a la mayoría de gente le gusta el aguacate. Entonces, aquí vamos a empezar a utilizar la mitad de mi aguacate. La otra mitad la pongo aquí. Si ustedes lo quieren utilizar para cualquier cosa, más adelante, en otra preparación, les voy a mostrar cómo utilizar el aguacate. Y lo vamos a utilizar en unas preparaciones chéveres. Básicamente, lo cortamos al sesgo. ¿Para qué? Para que a la hora de montarlo, él pueda abrir y pueda decorar bueno. Entonces, aquí lo cogemos y lo ponemos aquí, al ladito. Lo vamos abriendo un poquito para que se vea bien. Listo. Ahí está. Tratamos de limpiar siempre el plato para que la persona, o si usted mismo es el que se va a comer su plato, pues que lo vea agradable también a la vista. Ya ha montado también el aguacate, el salmón y el arroz. Entonces, vamos a proceder con el mango. El mango también es un sabor que combina muy bien con los sabores agridulces y con los pescados. Entonces, pues se me ocurrió la idea de ponerle mango para poder darle también color y darle sabor. Básicamente, lo que yo les digo, la preparación del plato no tiene un estándar, no tiene una regla básica para tú poder hacer este plato. Lo puedes montar en tu casa con los ingredientes que tengas, que quieras o que tú más te guste o que desees. Bueno, siguiendo con la preparación, ya tenemos montado entonces nuestro aguacate, el mango y el salmón. Seguimos con nuestras cebollas encurtidas en agua de remolacha y al vacío. Básicamente, hace que se encurtan más y queden de este color tan bonito que se ve tan curioso y se ve tan llamativo. Para montar este tipo de platos y darle contraste a los colores y a los sabores. A la mayoría de gente le gusta este tipo de cebollas, como hay otro tipo de gente que no le gusta la cebolla. Eso va en gustos. Y bien, ustedes le pueden poner la cantidad que quieran, si le quieren poner más, si le quieren poner menos. Y lo estoy poniendo a mi gusto, ¿vale? Seguimos con los edamames. Le dan un toque muy bueno también. Repartidos por todos lados. Y así se va a ver decorativo, ¿cierto? Bueno, seguimos entonces. Ya va cogiendo forma nuestro plato. Ya se va viendo bien chévere. Entonces, seguimos con la quinoa tostada. A mucha gente le gusta la quinoa tostada. O la quinoa normal. O la gente que es vegetariana, le encanta la quinoa y aprovecha la quinoa para poder alimentarse. Esto también la gente lo toma como una proteína. O como una base para los demás platos, ensaladas, preparaciones calientes. Entonces, en fin, lo que le quieran agregar a la quinoa va a quedar súper bien. Bueno, aquí ya vamos terminando. Le vamos a espolvorear ajonjolí, ¿cierto? No mucho porque si no va a opacar todos los ingredientes y pues no se van a notar, ¿vale? Para terminar, también le vamos a poner un poquito de cebollín por todo lado, ¿cierto? Como para que se vea bonito. Y vamos a poner brotecitos de cilantro. Esto va a ser una decoración que va a quedar muy bonita. Es algo que no es estripitosa ni nada, pero va a quedar saludable. Vas a quedar lleno con este plato. Y te vas a sentir a gusto realizando este plato en tu casa. Para terminar y para finalizar, esto es una opción que yo le quise agregar porque me gusta el picante. Al que no quiera agregarle, no se le agrega. Básicamente, yo le voy a agregar mayo con sriracha o mayo spice como mucha gente la conoce. Es mayonesa con sriracha, no es más. Básicamente, aquí la cogemos y le voy a agregar unos toquecitos, unos toquecitos suaves. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el picante. Si tú le quieres poner salsa ponzu, si le quieres poner teriyaki, si le quieres poner la que tú desees, esta sea en tu libre albedrío. Pues bueno, chicos, de sabor en mesa. Bueno, estamos aquí, ya terminamos la primera preparación del día de hoy. Es nuestro poke bowl de sushi con salmón en salsa ponzu. Bueno, chicos, y para finalizar, esta fue nuestra receta para sabor en casa, en lo cual les voy a mostrar el resultado final de nuestro plato. Es un poke bowl de salmón con salsa ponzu. Básicamente, lo que les dije y les estaba contando es un sushi deconstruido. Pues recuérdenme todos seguir en mis redes sociales. Mi nombre es Santiago Peñuela y aparezco en Instagram como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero 10 o en Facebook como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!